En la vía Barranca Bermeja a la Lizama se registró la colisión de dos vehículos, un camión y una volqueta. Las primeras versiones indican que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. El choque con el camión cisterna produce el derrame de combustible en la vía. Según información, al parecer la volqueta que se dirigía vía la Lizama por fallas mecánicas invade el carril del camión cisterna que se dirigía sentido contrario y colisiona con el vehículo por un costado ocasionando el volcamiento del camión que transportaba a CPM. En este accidente que se presentó en las horas de la mañana de este martes no dejó personas lesionadas. La emergencia fue controlada por las entidades correspondientes mientras que se adelantan las investigaciones correspondientes.